Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Por mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Con mi cuachito voy cantando mi burrito Va flotando con mi barrito voy cantando mi burrito Va flotando si me ve, si me ve, voy con rombo de Belén Si me ve, si me ve, voy con rombo para leer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén 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 Amén